Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y bueno gentecita, como están viendo voy a jugar LOL obviamente de nuevo y que decirles, de nuevo me compre el WoW, así que pronto voy a estar haciendo videos de WoW de nuevo estoy simplemente pensando que mierda hacer, porque la verdad todavía no tengo ni una idea por ahí yo creo que voy a estar haciendo de nuevo guías de oro, como siempre, pero como ven aquí ya tengo el WoW 7 pero hoy día vamos a estar jugando LOL gente, así que dar like si les gustan los videos de LOL porque la verdad nunca han tenido mucho apoyo los videos de LOL que hago en especial siempre tienen más apoyo los videos de WoW, le encantan los videos de WoW los videos de LOL no, no les gustan pana bueno como ven estoy sin ropa, estoy sin ropa porque hace un calor de mierda gente hace un calor de los cojones tío y bueno voy a ponerle pausa al video y ya cuando ya me llamen seguimos gente, seguimos 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 aquí ya gente, ahora sí lo primero voy a bloquear a Vayne porque odio a Vayne, siempre odiado a Vayne la odio man, en especial siempre cuando te sale una Vayne en el equipo es de la perra y cuando te sale en el equipo contrario la hueona entera buena man es God cuando sale en el equipo de uno es mala bájenme please porfa que me bajen gente no quiero estar acá arriba me van a conteriar pero de una bájenme soporte nadie me quiere bajar a WeW, nadie voy a tener que ir a un personaje ultra clean WeW, un Garen o una WeW así porque si no me van a hacer pene a ver que me baje el central no sé me voy a tener que ir a Karen me voy a tener que ir a Karen no, voy a ir con este ultra clean como ven tengo el croma del Joker gente esto es God es Godines saben que estoy teniendo un problema que tengo que si o si venir acá al OBS a hacer las cosas por ejemplo yo tengo un atajo que es para parar de grabar y para grabar control G y para y para para pulsar el video control P y tengo que volver al OBS para apretarlo no sé qué onda antes lo podía hacer desde afuera no sé si es porque está como sobrepuesto no está sobrepuesto esto no sé no entiendo la verdad la cosa es que me van a reconteriar gente estoy seguro te imaginas y me sacan un Timo One de la perra de la Perrix hasta ahora mi equipo va potente Twisted Fate Cain ellos van Brand Jinx igual es bueno vamos a ver que me sacan vamos a ver una Camille tío igual aunque van a hacerme daño verdadero por el ano todo el rato una Miss Fortune no me convence tanto ya de ese me gustaría algo más más brígido no es que hay Miss Fortune buena igual ya Brand parece que va a Mid Zivran Mid Jinx ADC Camille Top Rak and Support y Lilia Jungla la verdad harto daño verdadero los hueones los culeos fueron al daño verdadero pero full yo no sé siempre voy con Extenuar de hecho está buenísimo para la Camille porque se me va a tirar yo le tiro un Extenuar y ahí quedó su su olín de mierda y era ahora voy a pausar gente lo peor es que tengo que venir acá ya no puedo apretar control P no estuve haciendo unas configuraciones pero no no pude no pude arreglarlo yo creo que voy a tener que hacerlo después pero por ahora voy a cortar el video manualmente gente voy a ir con corazón de rubí una poti porque corazón de rubí porque me voy a armar el corazón de acero full me encanta el corazón de acero me voy a armar el corazón de acero y ya después de eso me voy a armar los otros objetos como ya el rompe avances no creo que me lo arme en realidad y mi equipo fue a invadir guay están puros trolleando por fin llegaron los Minions gente por fin donde andará Camila ahí está que molestia Camil tiene un escudo y todo la vanas lo que tengo que hacer es alejarme un poquito dejarme curar tratar de que no me quite la pasiva todo el rato curarme un poquito curarme un poquitico con la pasiva no ya tiene el escudo de mierda buena primera sangre de mi Pym perfecto oye que buena mi equipo hola se llevó la kill voy a bajar pierdo mi canon no voy a perder mi canon no voy a perder mi canon por seguir la kill qué molestia está Camil nosotros vamos a jugar ultra safe tratando de regenerar vida jugándole con la E voy a volver base ahora que me congeló ahí la guana así que no no saco nada braza al cristalino está OP con Garen ese está trolleando le va a la Camil me van a cedear a la Camil ese weón igual debería estar pendiente de que salió la Camil de top oye se me quedó congelada la línea pero de una manera igual encima me está congelando la buena está congelando a propósito tengo recongela la línea aquí no puedo hacer nada más que escapar cuando me ataque voy a tratar de congelarle yo lo único que me queda la brígida la Camil hay que esperar aquí curarme está brígida tengo 300 de vida me la baja de una la buena oh como no le pegó el último torretazo weón hola buena con cuea era obvio que me iba a diviar weón pero como no se la pitea el último torretazo 6 demon 17 weón what the fuck what the fuck oh bien la vaca ya me dio el relaj de la nada están haciendo las vacuolarvas de la perra gente se remonta si se remonta de pana yo tengo fe esta parte estoy preparado a proteger nuestra tierra puta buena que hacerme tiene que congelar la línea y anda la línea por aquí hola buena vaca ya la buena hija de puta para jugar hay que congelarle yo ¿cómo no 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 que molestia acá a mi igual que molestia la hora yo aquí tratando de sobrevivir así pero full one qué molestia ese escudo de mirada que tira yo creo que mi equipo vaya ganando la de panagüen yo voy bien voy a hacer la dural aquí no no gente está brígida esta partida está brígida se gana eso sí se gana full y vino el rakan acá arriba o en el puto rakan vino vino a adiviarme el culo tiene sol a su a su jinx bueno es que mi adc se está fedeando parece ya vienen todas las vacuas larvas los guan bueno mi equipo a full dragon full dragon lo que tengo que hacer es estamparle la la way one sí pero full ramparle toda la web al culo igual se sacó voy 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 Puta, Juan ¿Cuánto me quedaba el corazón de acero? Es que por último ahí puedo ir avanzando, Juan Escalando vida y pegándole sus buenos combos Después ya me armo todo lo correspondiente Acá ya este me tira todo 900 nomás 340 de oro y ya estoy Con este acá no le hago Es que a uno de vida el concho de su madre ya Tengo el corazón de acero Voy god ahora Igual no fedie tanto 0-3 0-3 no más Lo bueno es que fedean más Ahora es cosa de matarla y era No, me hicieron comer De una forma, Juan En top Comí Comí full Uy, no saco esa mierda, Juan WTF Y me escriben la hostilus Si perder línea con Garen va fatal, amigo Ojalá hubieran visto lo que yo vi Una Camille mutante Buen bola es porque me armé Este corazón de acero de mierda Pero Estoy seguro que va a valer la pena Voy a darte uno, perra No, voy a tener que escapar Pero brígido No Conche tu madre, Juan Conche tu madre, Juan Y Twisted Fate Lo mató, Juan Lo mató con una de sus cartas No me rindo ni cagando, Juan Pensa la mierda Ni cagando me rindo, Juan ¿Qué me arma, Juan? La tía mate Es que no hay de otra ¿Qué me o�� Con una de sus cartas? ¿Qué me o�� Confía en Inicio ¿Tú no hay de otra? ¿Qué me o�� Es que no hay de otra? Yo traigo la justicia eso cuando iría a estar callado su buen shutdown al twisted no creo que le pueda abrir la torreta vola así vola le abro la torre si le puedo abrir la torre buena 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 pero aquí me puedo armar más daño que voy entero Perkin rompe avances no no creo que ahora me armo una titánica y voy God a combinarlo con la la brígida de la camilsio cada vez está más brígida la mano esta guaya está imposible de robar de hecho ni siquiera está el Caín acá está la guana ven pues va calla yo no llevo ni una carga el corazón de acero voy pa'l pico me está haciendo cagar el Brand imagínate imagínate que el Brand me hizo cagar voy 0-5 esta es la peor build que he hecho de Garen en mi vida no bueno esa Camille la cedí pero de una forma el Twisted Fate el Twisted Fate da cara da cara el culo increíble bueno por no detener ese Brand abrió toda la base el concho de su madre abrió toda la base el culo por no detenerlo mira no lo mato lo mate otro yo creo que Nachox 31-38 carrea si hoy me dio igual bueno me esquivé igual me dio el culo chavales esta partida me da vergüenza esta es la peor partida que he tenido en mi vida literal esta es una de las partidas más pesquines que he tenido toda mi vida es que es jungla el Brampo yo juré que era soporte por eso me mató mira creo que acá va a ser mi momento de dar cara igual no le puede tirar la ulti me lo hubiera llevado yo por la cresta mira acá este hijo de puta yo creo que esta partida aunque me haya ganado ese 1 en la línea la ganamos igual hay que ir callando a los dragones si confía en ti mismo 村 de la las es las 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 por la cresta cuando se tiene un buen útil a mis fortunas así pero no dio abasto ese culo no veo nada qué mierda no le pegó a nadie qué pastilla de mierda es el primero de los enemigos no quedan arrastos una ulti mierda déjame darle la ulti como no voy a poder darle la ulti como no voy a poder darle la puta ulti acá ya culiaba no temas nada voy 07 esta es la peor partida de toda mi vida la peor partida de toda mi vida y aún le tengo fe aún le tengo no le he sacado nada de vida al corazón de acero 182 de vida un mojón no me llevo al canon pues bueno 113 de firma 1 3 esto se llama trolear gente como no ganar con Garen el video van a matar este twist es fake de una forma o la partida mala y en especial yo voy 0-8 no he matado a nadie a nadie me hizo cagar la Camille esta guay es GG no top nada más que eso no es GG no super ni una guay más nada es GG no top esta guay es totalmente mi culpa por la cresta ay mi gente soy una mierda que no me bajen de oro por favor por favor tengo que ganar una partida o si no bajo gente suscribirse y dar like porque soy una mierda en el LOL que no 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 ¡Gracias!